Imagínate que mañana te despiertas en un mundo donde no existen los hombres, ¿qué harías? Sería bastante guay en realidad. No sabría qué hacer. Sin las mujeres creo que no se puede hacer nada. Pues vivir tranquila de día a de noche y... ¿Crees que los hombres damos intranquilidad a las mujeres? Sí. Me muero. ¿Te mueres? Vale. ¿Pero cómo te mueres? Si no hay mujeres, tíos hay que morirse. Si no hubieran tíos, no tendría ningún tipo de peligro al volver a mi casa sola. Sería un mundo de felicidad y tranquilidad. Me imagino a unos sin mujeres y me quiero quitar la vida. El feminismo está insultando tantísimo a los hombres e inventándose muchísimos problemas y culpándoles de absolutamente todo, que ha vuelto a las feministas psicópatas. Se les pregunta por un genocidio masculino y todos son alegrías, mientras que los hombres evidentemente se preocupan. Se habla mucho de femicidios, no sé qué, cuando son los hombres los que quieren que todo el mundo esté vivo, mientras las mujeres, oye, si se extermina al hombre, no pasa nada. Alegría y fiesta. Esta deshumanización es tan parecida al exterminio judío, es que es tal cual. Es que si le hubieses preguntado a un nazi sobre qué pensaría si mañana no hubiese judíos, te hubieses respondido eso. Es que es terrible. Pero sigamos con el feminismo, ¿eh? Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa, problemas. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Y son ya 752 delincuentes del tema que han visto reducida su condenado o han sido puestos en libertad por culpa de Irene Montero. Madrid elimina todos los impuestos propios y Cataluña aplica 11 nuevos que cuestan 116 euros por persona. Además, Madrid tiene los tipos más bajos de IRPF, tanto para rentas bajas como para rentas altas. Y luego nos preguntamos que por qué Madrid supera a Cataluña en todos los indicadores económicos y cada vez le va mejor, mientras que a Cataluña cada vez le va peor. Y es que Cataluña sigue lo suyo, gastando dinero y despilfarrando. El gobierno de Colau ha aumentado un 53% la vivienda pública de Barcelona, pero aloja un 70% más en pensiones. Es decir, aumenta la inversión pública un montón haciendo más vivienda pública y los privilegiados que la consiguen, pues muy bien. Claro, ellos felicidad y alegría. Pero entre que esto vale una pasta y los nuevos impuestos catalanes y el saqueo constante que hay en Cataluña, aumento de regulaciones y tal, pues hace que se aumenten un 70% las personas que necesitan vivir en una pensión. En los últimos cuatro años, más de 5.000 familias han sido desahuciadas en la ciudad y más de 7.000 personas han tenido que vivir en pensiones, porque no tenían dónde caerse muertos. Pero eh, sigamos con este tema de Colau y del intervencionismo de aquí. Para que se los repartan entre los privilegiados cercanos al poder y que le jodan a los demás. La sanidad madrileña condenada a pagar 150.000 euros a una paciente que se contagió del VIH tras hacerse un TAC. Culpa de Ayuso, eh. Culpa de Ayuso también esto, por supuesto. Se tira un pedo tras ponerse un supositorio y deja tuerta a su mujer. Donde pone el ojete pone la bala. Y es que me he encontrado esta noticia por TikTok y ha resultado ser bulo. O sea, es fake, es de un periódico de broma. Pero, claro, al irlo a comprobar, he puesto pedo, hospital, algo así, ¿no? Entonces, me han empezado a salir una de las noticias de pedos. Os voy a poner un regopilatorio de noticias de pedos, que no son de hoy, pero es que tenía que ponerosla. Hospitalizada por aguantarse un pedo delante de su novio, la joven empezó a sentirse mal pensando que era una hernia umbilical poco antes de que el médico le detectara que lo que tenía era una flatulencia atascada. Estaba ya fermentando la cosa, o... Yo qué sé, era un globo, una chara a volar, un cepelín. Un pedo provoca un tiroteo con cuatro heridos en Valencia. Una simple discusión... O sea, no tan simple, porque había un buen pedo ahí. Acabó a tiros con un herido grave y 50 policías movilizados por un pedo. Una paciente se tira un pedo en el quirófano mientras la operan con láser y provoca un incendio en Tokio. La paciente se estaba sometiendo a una intervención de útero. El gas tuvo contacto con el láser, lo que provocó que la sábana quirúrgica se incendiara. Tenía que poneroslo. No me podía quedar tranquila sin poneros esto. Y en noticias de Badalona tenemos que ¿Por qué una fuga en Badalona sigue perdiendo miles de litros de agua al día en plena sequía? Pues porque Badalona es especial. O qué sí, calcetín. Y en Internacional tenemos que Fin de un mito. Descubren que el tiranoseuro rex tenía labios para proteger sus dientes. Y la imagen generada por inteligencia artificial es un cruce entre el tiranoseuro rex y Carmen de Mairena. Por supuesto. O sea, no podía ser de otra manera. Tengo aquí calcetín ronroneando. Madre mía. Finlandia se convertirá oficialmente en miembro de la OTAN mañana martes. Toltenberg califica la adhesión a Helsinki de paso histórico. Rusia asegura que fortalecerá el ejército en el norte en respuesta a la adhesión de Helsinki a la Alianza. El grupo ruso Wagner asegura que ha tomado la ciudad estratégica de Bahamut pero que lo desmiente. Bueno, esto es una noticia aparte, pero vale, nos la cuelan aquí, ¿no? Pues bueno, pues ya sabemos cómo va esto. Si quieres creerte una cosa, pues mira a un sitio. Si quieres creerte la otra, mira para el otro lado. Yo qué sé. Artemis II hará historia. La primera mujer y el primer afroamericano volarán a la Luna el año que viene. La misión prevista para despegar en noviembre del año que viene no llegará a lunizar... Bueno... Si bien será el pistoletazo de salida de los vuelos tripulados del programa Artemis, el nuevo programa lunar de la NASA. Ahora tal y como están las cosas, lo mejor del mundo es... Despilfarrar el dinero, claro que sí. Y ojito ahí que le están dando un bombo y al final resulta que ni siquiera va a aterricar ni nada. Que no será la primera mujer en la Luna, ni el primer negro en la Luna, ni nada. Y me hace gracia, ¿no? Porque después de 50 años se decide volver a la Luna y 4 personas van, pero solamente se habla de 2. O sea, las 4 han hecho los mismos méritos para llegar, pero lo importante son esas 2 personas, ¿sabes? Porque harán historia, claro. La primera mujer, el primer negro... Pero es que estoy seguro que si nos ponemos a investigar la vida de los 2 hombres cis hetero básicos que hay ahí... Pues seguramente también encontraremos que serán los primeros algo que irán a la Luna. A lo mejor uno de ellos es el primer otaku que va a la Luna. A mí el negro ese me parece un poco bajito. Quizás el primer bajito que va a la Luna también. También debería tener ese mérito. Y es que al final, pues, resulta en eso. Hay que centrarse a las personas por sus rasgos identitarios y ya está. Entonces, bueno, pues sí. Bien, un hecho histórico. El primer bizco en la Luna. ¡Yuju! Debe pasar a la historia porque eso es muy irrelevante. Yo qué sé, tú. Pero bueno, os dejo por aquí. Suscribíos, es muy importante. O yo qué sé, si encuentro más noticias de pedos os lo haré saber. Y un saludo. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!